Bueno, ojalá que no tengamos que lamentar nada, porque Petty, yo le tengo mucho aprecio, aparte es un compañero. Sí, buena onda. Pero parece que esto es irreversible. Cada vez que un gato de las otras se rompe, acá lo vemos. Si vos... Algo pasa. Y si lo rompes a propósito... Si vos querés, cuento un problema personal que yo tuve. Y la gallega después iba a sumar algo también, o lo querés sumar ahora. Mirá, la verdad es que uno empieza a tomar malas decisiones cuando se cae el gato. Y Petty ya tomó la primera. No se le ocurrió otra cosa, esto lo dijo Sisioli en el diario de Mariana esta tarde, que presentarle quién a quién milita ahora a Daniel Osvaldo. Petty. Petty Nato. Sí. Mala decisión. Empezamos con malas decisiones. El tema es que no empiecen a sufrir las consecuencias de sus propios bienes. Lo que se supone es que la prosperidad, cuando es al revés, va a lo material. Mirá el informe. A ver. Bendita. Investiga. La maldición de Petty Nato. El último viernes, en el programa Duro de Domar, el conductor Roberto Petty Nato rompió accidentalmente el llamado gatito de la prosperidad o de la buena suerte. Asunto que para la cultura japonesa es considerado de muy mala orgullo. Además, en forma burlona, el mencionado conductor terminó tirando al piso el pedazo que le quedaba, lo cual sería peor aún, ya que podría abrirle la puerta al más descarnado infortunio. El gato de la buena suerte. El gato de la buena suerte es algo que nosotros siempre le entregamos a la gente. Este lo sacaron de mi programa, boludo. Este es el que tengo yo. ¡Qué agua fiesta que sos! ¡Dámelo la p*** mayor! ¡Carajo! ¡Dámelo la p*** mayor! ¡Ven que sos un boludo! ¡Pero ven lo que haces! ¡La p*** madre! ¡Casera! ¡A la suerte! ¡A la suerte! ¡Fuiste vos! ¡Pero mirá cómo me termina este tipo traidor! ¡Tiene razón Feynman al final de cuentas! ¡La p*** madre! Existen diversas leyendas sobre el origen de Maneki Neko, como se conoce al gato de la fortuna en Japón. Una de las versiones más populares sostiene que una mujer mayor que vivía en Imado, al este de Tokio, se vio forzada a vender su gato debido a la extrema pobreza en la que vivía. Poco tiempo después, el gato se le apareció en un sueño y le dijo que hiciera su imagen en arcilla. La anciana se encargó de crear la estatua tal y como le indicó el gato, y no tardó en venderla. Viendo que la estatuilla le gustaba a la gente, se dedicó a hacer más y más, al punto que tanto la anciana como el gato se volvieron muy populares. La mujer terminó adquiriendo una gran riqueza y su vida fue próspera y alegre. Con el paso del tiempo, la figura del gato de la suerte se volvió un clásico que trasciende las fronteras del mundo oriental. La buena suerte del gato de la prosperidad también tiene sus diferentes símbolos según el color. El tricolor, blanco, negro y naranja, tradicionalmente es el gato que más suerte da y se dice que trae fortuna a los viajeros. El verde atrae la salud y la seguridad en el hogar y los buenos resultados en los estudios. El blanco simboliza la pureza y las cosas buenas por venir. El color plata o dorado, suerte en los negocios y en el dinero. El color azul ayuda a cumplir los sueños. El color rojo garantiza el éxito en el amor y sirve para ahuyentar lo malo. El color negro evita la mala suerte y aumenta la felicidad. Y el color rosa permite atraer a la persona con quien contraer matrimonio. La tradición también dice que hay que evitar que el gato de la prosperidad se rompa o se lastime. Porque así como su presencia atrae a la buena suerte, su rotura o su desaparición genera el efecto contrario. Recordemos que hacia mediados de 2013, en una noche en la que Beto Cacela no pudo conducir Bendita, fue reemplazado por Edith Armida, quien protagonizó un desgraciado e imprevisible accidente cuando se le cayó el gato de la suerte. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No! 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 ¡No, chicos! ¡No! ¡No! ¡Esto es una señal! Estamos ahora en desgracia, caímos en desgracia para... No sé, Real Madrid se comió cuatro. Con el trabajito que le hicimos, pobrecito. Entre las sentencias que figuran sobre este tema, legadas por la milenaria cultura japonesa, se dice que quien rompa accidentalmente el gato de la suerte, puede sufrir la pérdida de la vida. La mitad de sus bienes, y que quien lo rompa por propia decisión, corre el riesgo de la quiebra total. ¿Está en riesgo el conductor Roberto Pettinato? El episodio ocurrido el viernes en el programa duro de tomar, puede acarrearle la pérdida de la mitad de lo que tiene. Y si es cierto el mal augurio para quien lo rompa intencionalmente, ¿podría acaso quedar en la quiebra? ¿Qué es lo que no lo rompa intencionalmente, ojalá que esta vez el augurio se equivoque porque le tenemos apreciado a Petty? Es un augurio milenario que no suele equivocar. Los japoneses la ponen, ¿viste? Sí, sí, la tienen muy clara. Edi, acá a la negra se le cayó, ella no lo tiro. Yo no lo tiré a propósito. ¿Y qué pasó? La verdad que yo esto no lo conté nunca porque la verdad que nuestro programa es un programa de humor. Y no sé si atricubirlo a eso, pero después de ese episodio a mí me surgió una deuda muy grande. Tuve que pedir un préstamo en un banco y aún hoy todavía lo estoy pagando. Después me chocaron el auto misteriosamente. No sé qué pasó. Yo estaba estacionado y apareció chocado. Dije, bueno, lo voy a vender el auto porque este auto ya está. Y tenía un auto gemelo, mi auto. Yo dije, ¿qué puede ser? Me costó mucho venderlo, tuve que hacer un montón de trámite. ¿Todo eso después del gato? Todo eso después del gato. Bueno, y de hecho yo tuve que pedir un préstamo en un banco, todavía sigo pagando la deuda. Esa deuda que tengo no tiene sentido explicarlo, es muy largo. Hay formas de desanudarlo. Pero Petit Nato no cree en estas cosas. Yo no lo voy a buscar en el estudio de duro para decir, che, Petit, tenés forma en los próximos tres días de desarticular ese aún mal augurio. Armando de nuevo el gatito. No, no me va a dar bola. Pegando el gatito. Yo no me lo tomaría tan en broma. No, no, hay que poner sal, dinero, un montón de... Ahora, ¿cuál tendríamos que comprar? Yo tendría que comprar, por ejemplo. Esa, aconsejanos un gato a cada uno. Bueno, depende de chicos lo que estén necesitando. A mí va también el verde, el rojo, el rojo, el azul, el naranja, el blanco.